Es lunes santo y comienza en los días grandes de la semana santa en la que León va a estar sin duda alguna muy pendiente del tiempo. La semana de pasión leonesa arrancó el viernes con la salida de la Dolorosa de la Iglesia del Mercado. Cientos de leoneses y visitantes acompañaron a la Morenica como paso previo a las dos jornadas en las que fue aumentando la ineptensidad de actos. El sábado estuvo marcado por procesiones como la de la Hermandad de Jesús Divino Obrero o la del Camino de la Pasión y de la Esperanza como paso previo al Domingo de Ramos en el que los niños y la borriquilla fueron una vez más protagonistas. Buenas tardes, ¿qué tal? Tiempo se va a complicar a partir de mañana martes, lo que va a impedir a los hoteles colgar el cartel de completo. Se van a quedar por debajo del 90%. Hablaremos de esta situación a pesar del éxito que viene creciendo en los últimos años en el turismo de León. Hoy se han entregado además nuevas distinciones de calidad turística a otros seis nuevos establecimientos. Este 2024 ya se ha superado un 11% el turismo del año pasado. Estas nuevas distinciones que ha entregado el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado marcan sin duda la calidad de lo que encuentran los turistas que llegan a León. En las carreteras leonesas se han cobrado dos nuevas víctimas mortales en la provincia en las últimas horas. La realidad es que Castilla y León es la segunda comunidad con mayor número de tramos peligrosos en carretera. Uno de ellos está en la Nacional 630, en el límite entre León y Zamora. Es uno de los puntos señalados en rojo por su alta siniestralidad y peligrosidad. Y ya se conoce la sentencia para Jorge Cervantes. El acusado de matar al joven universitario Mario Fuentes deberá cumplir 18 años de cárcel. Los hechos ocurrieron en La Torre en 2021. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, la audiencia provincial ha dado a conocer esta sentencia que le obliga también a indemnizar con 90.000 euros a cada uno de los padres de la víctima y otros 32.000 para el hermano. En el terreno deportivo hablaremos de la de Mar, de esa aplastante victoria frente al Cuenca 37-27. Su defensa impenetrable y un juego rápido dejaron al Cuenca sin opciones. El equipo mantuvo un sólido desempeño continuando su racha de éxitos. A pesar de las difíciles condiciones en el palacio, el Alamar se ha convertido en una fuerza imparable en su casa. Y como les decíamos, el tiempo va a ser clave en estas próximas jornadas. De momento, a partir de las 8 de esta tarde, llegará un frente que dejará en la cordillera Cantábrica nieve. Se espera que la cota se desplome hasta los 600 metros, aunque empezará a subir hasta los 1.000 de cara a mañana. El aviso amarillo, esa alerta amarilla, se va a mantener durante toda la jornada de mañana martes. Un día que dejará también algunas precipitaciones en forma de lluvia y que hará caer de forma brusca las temperaturas. Las máximas no van a superar los 13 grados y las mínimas caerán a valores de menos 3. Es lunes, es 25 de marzo. Hoy arrancan los días grandes de la Semana Santa, después de un fin de semana y de un arranque marcado por el buen tiempo que ha respetado todos los cortejos procesionales. Sin duda, una de las procesiones más familiares de estos días con los niños y que no ha faltado a su cita es la tradicional borriquilla. Han sido los protagonistas un año más en el Domingo de Ramos. Con sus pequeños brazos han alcanzado las palmas al cielo para recibir la bendición del obispo con la talla de la borriquilla, símbolo de la entrada de Jesús en Jerusalén como testigo. En León el cortejo comenzó como siempre en la plaza de Santo Martino para ir avanzando poco a poco hasta San Marcelo, donde se incorporaron las autoridades. Con ellos la borriquilla aclamada y admirada por niños y mayores, a cuyo paso el obispo de León realizaba la tradicional bendición antes de terminar la procesión con una eucaristía en la catedral. A la borriquilla. A la borriquilla. A ver la procesión del día de Ramos en la borriquilla. A ver una palma. Traigo el ramo. Es la procesión más bonita para los niños y además hay que aprovechar el sol que tenemos. Es un día familiar, sí. No solo la borriquilla procesiona el domingo de Ramos, ese en el que hay que estrenar ropa para poder conservar pies y manos. A las cinco de la tarde lo hizo la procesión del Cristo del Gran Poder con su acto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a la puerta del Palacio Episcopal. Una hora más tarde los hermanos de las cofradías de la Sobarriba participaron en la procesión del Dainos. Se reúnen frente al crucero de la plaza de Santa María del Camino y tras rezar una salve se dirigen por la cerca hasta el convento de San Francisco el Real. Es la procesión que prepara el cierre del domingo de Ramos, jornada que concluye Nuestro Señor Jesús de la Redención, que parte a las ocho desde las Carvajalas para concluir pasada la medianoche en la Plaza del Grano y alrededores con la actuación del Orfeón leonés mientras se recoge la procesión. El sábado primera jornada completa de procesiones se abre con la de la Hermandad de Jesús Divino Obrero que abre el turno de los capillos abajo. Tras la misa de la cofradía Santo Sepulcro Esperanza de Vida en la Iglesia de las Concepcionistas con la bendición de túnicas y la celebración del rito de admisión de los nuevos hermanos y el besapié de la redención en el convento de las Carvajalas, los actos del sábado de pasión en la calle siguen con la procesión Camino de la Pasión y de la Esperanza y el solemne viacrucis procesional de la cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza que cierra la jornada. Días de alegría y emoción con los que arrancan las jornadas más intensas de la Semana Santa de León. Las procesiones en León Capital comenzaron ya el viernes con la Virgen del Mercado recorriendo las calles del centro. La Virgen de los Dolores, la Morenica, anunciaba al comienzo de estos días de pasión con uno de los recorridos más tradicionales organizado por la propia parroquia del Mercado en un lugar emblemático como la Plaza del Grano de cuya iglesia salía arropada por centros de leoneses y visitantes que siguieron el recorrido en la tarde-noche del viernes. Sin embargo, las previsiones de lluvia amenazan con empañar los días grandes de la Semana Santa y con provocar cancelaciones en los hoteles. León llega esta Semana Santa con unas cifras récord de turismo. Se superan en más de un 40% los visitantes ya del año prepandemia. Además, el sector hostelero y de comercio presume de seguir aumentando establecimientos con el sello de calidad turística. Book Design León te avanza la noticia del día. La lluvia marcará la Semana Santa de León impidiendo a hoteles y restaurantes colgar el cartel de completo y quedándose por debajo del 90% de la ocupación. Una previsión que rompe ligeramente las buenas cifras que el turismo en la capital y la provincia viene marcando en los últimos años. Este 2024 ya ha superado en un 11% el turismo del año pasado y en más de un 14% el de 2019, año prepandemia. En el caso de las pernoctaciones, León acumula ya un 7% más que en 2023. Aunque no tenemos cifras oficiales, sí sabemos que un porcentaje muy alto de quienes nos visitan repiten, por lo que esto confirma esa calidad en la atención y ese potencial que tiene la ciudad basado en su oferta cultural, patrimonial, artística y gastronómica, que son nuestros puntos fuertes. Solo en León Capital el sector emplea a más de 14.000 personas y casi 20.000 junto al Alfoz y el potencial turístico se traduce también en una mejora continua de los establecimientos. 78 cuentan ya con la distinción de calidad turística que entrega el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado tras superar una evaluación externa. Hoy se han sumado seis nuevos, entre ellos el Parador de San Marcos o el Serranillo de República Argentina y otros 14, museos, comercios, catering o agencias de viaje han renovado esta distinción. Una calidad del sector que es clave en el éxito turístico de la ciudad de León. Seguimos hablando de promoción turística porque el Sotabanco de Casa Botines alberga la exposición Anverso y Reverso. Es un viaje a través de los documentos medievales del fondo de los Quiñones, los Condes de Luna. Precisamente el suero de Quiñones es un personaje con una gran vinculación con la zona de La Bañeza y el Valle de Jamuz. Es el hilo conductor de una actividad que se desarrollará el próximo 4 de abril en el museo destinada a la promoción del turismo de esa zona a través de sus vinos. En concreto de los de la bodega Fuentes del Silencio, Guerreros de Jamuz, Cata y Exposición comenzarán a las 7 de la tarde. La actividad que se ha presentado hoy en Casa Botines tiene un precio de 20 euros y un total de 30 plazas. La Bañeza se encuentra dentro de la zona geográfica, del territorio de la DEO León y en ella tenemos en este momento tres bodegas, entre las que está Fuentes del Silencio y tenemos por tanto una apuesta muy importante desde el consistorio, desde el ayuntamiento, lo que es en cuanto a potenciar el turismo neológico y en este caso también la implantación de nuevas bodegas por las singularidades y las características que tiene el terreno. Y son muchos los que nos visitan estos días en busca también del turismo de nieve. A la espera de que lleguen más precipitaciones en estas próximas jornadas, de momento 4.300 personas han podido disfrutar de la práctica del esquí en las estaciones invernales de la provincia durante este primer fin de semana de la Semana Santa. En San Isidro han tenido 4,5 kilómetros de pistas y espesores de entre 30 y 15 centímetros de nieve primavera, el mismo tipo que en Valle de la Ciana Litaregos donde ha habido espesores de entre 60 y 20 centímetros en algo más de 2,5 kilómetros de pistas. En ambos entornos han recibido también más de 3.000 esquiadores los días previos dentro de la campaña de nieve de la Diputación, además de diversos grupos de escolares, sobre todo de Galicia. Castilla y León es la segunda comunidad de España con más tramos de carretera peligrosos. De los más de 7.000 kilómetros de vías que tiene la autonomía, más de 560, el 10%, tienen un elevado riesgo de peligrosidad. Uno está en la Nacional 630, en el límite entre León y Zamora, el mismo día que se declaraba como punto rojo de peligrosidad, fallecía un hombre en un choque frontal. La última muerte que las carreteras de Castilla y León se cobraron en un punto considerado como peligroso fue el pasado miércoles en esta Nacional 630 que une León y Zamora. Ese mismo día se había calificado este tramo como punto rojo de elevada peligrosidad. La víctima, un hombre de 34 años que fallecía en un choque frontal. Yo considero que está peligroso. Se malgasta ir en otras cosas y bien, podrían arreglar esto. La verdad que sí, que hay que andar con mucho cuidado y eso porque es peligroso, sí. Es sólo uno de los puntos señalizados como peligrosos en Castilla y León. 560 de sus 7.000 kilómetros de carreteras lo son. Stop Accidentes pide la implicación de todas las administraciones con competencias en estas vías porque su estado, independientemente de a qué municipio pertenezcan, es clave para reducir los siniestros. Al cambiar, por ejemplo, de un ayuntamiento a otro o de una provincia a otra, cambia el estado de la carretera. Que haya un badén porque ese cachito ya no está arreglado y que el conductor por culpa de ese badén y por culpa de que la carretera no está arreglada en su totalidad sufra un accidente. Cada vez son más los accidentes que se producen por distracciones como la de mirar el móvil mientras siguen sin respetarse en muchos casos los límites de velocidad. La precaución, no lo olviden, será siempre nuestra mejor compañía al volante. 18 años de cárcel para Jorge Cervantes, el joven acusado de asesinar a otro universitario, Mario Fuentes, en el polígono de La Torre, en mayo de 2021. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, la audiencia provincial ha dado a conocer esta mañana esta sentencia que le considera culpable de un delito de asesinato consumado en el que no concurren circunstancias que modifiquen la responsabilidad criminal. De la pena impuesta han transcurrido ya casi tres años, ya que entró en prisión el mismo mes de mayo de 2021. Además, se le impone una indemnización de 90.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y otros 32.000 para el hermano. Protección Civil contará con 19 nuevos vehículos en diferentes ayuntamientos, entre ellos Astorga, Villa Quilambre o La Bañeza. Se trata de una inversión de cerca del millón de euros enmarcada dentro de los tres que van a invertir la Junta en la comunidad para adquirir un total de 60 pick-ups con el objetivo de reforzar y facilitar el trabajo a los casi 3.000 voluntarios que tiene este servicio en Castilla y León, un cuarto de ellos en la provincia de León. Un sistema público, un servicio público, 24 horas, 365 días, en el que todas las administraciones colaboran con distintos medios de forma planificada, coordinada y en cooperación para garantizar la asistencia a los ciudadanos ante cualquier situación de emergencia. Estos 19 vehículos, que es una inversión de casi un millón de euros enmarca en una inversión de 3 millones por 60 vehículos que hemos entregado a las agrupaciones, a 60 agrupaciones de Castilla y León. Y continúa la polémica en torno al lobo entre Gobierno Central y Junta de Castilla y León. La Junta trabaja en el censo del lobo que le ha pedido el Gobierno a las comunidades autónomas, pero el consejero de Medio Ambiente ha criticado hoy que ha sido una petición que llega tarde. Es un censo que se ha retrasado porque tiene que haberse realizado. El Gobierno de España precisamente tiene que haberlo realizado antes de catalogar el lobo en el despre, porque qué menos que conocer cuál es el Estado. No lo hizo, lo está haciendo a posteriori y nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y aportando al Gobierno de España los datos que sí tenemos del censo en Castilla y León, igual que el resto de las comunidades autónomas. Más cosas. Las juntas vecinas le reclaman más personal y medios económicos para desempeñar su actividad. Ha sido durante una jornada organizada por el Consejo Comarcal del Bierzo en Balboa. La comarca cuenta con 288 entidades locales menores de las 1.200 que hay en la provincia de León. La conocida como Ley Montoro de 2013, la Ley de Racionalización de la Administración del Estado, supuso una dificultad más para la viabilidad de esta figura. Quedaban desconcentradas de la Administración aquellas que no presentarán cuentas, aunque se extendió hasta 2014. Pero precisamente el personal que se haga cargo de la documentación año a año, las capacidades telemáticas en el medio rural, siguen siendo su talón de Aquiles. Aún así la Junta sigue incrementando su apoyo económico. Esta ayuda solo del plan de cooperación local ascendió a 472 millones de euros, cantidad que en el proyecto de presupuestos de este año se ha visto incrementada en más de un 3,4%, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Junta con las corporaciones locales. La Deputación de León facilita su actividad, con inversiones ahora en planes bianuales. Va a ser mejor porque van a poder gestionar de cara a dos años un importe que duplica lo que tenían inicialmente. Existe mucho debate en el marco normativo. Hay quien pide la extinción parcial de la ley Montoro. Una ley que quitó a las entidades locales menores del artículo 3. El Consejo de Cuentas no comparte esta postura, pero sí pide más medios. Incrementar los medios personales y materiales de este tipo de entidades. Desde un municipio urbano, pero también rural como Ponferrada, hay un diálogo constante con estas entidades locales menores. La concejalía de medio rural es la que tiene un trato directo con ellas y aparte se interacciona de un modo transversal con otras concejalías. El Consejo Comarcal propone una ley propia en Castilla y León. Tener una ley propia como en otras comunidades autónomas y un desarrollo normativo y sobre todo que permita una financiación adecuada. El Consejo Comarcal pide mejor asistencia económica para el SAM con más de 200.000 euros de déficit. Este día nos dejaba otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. El Comité Provincial del PSOE de León respalda la gestión de la Ejecutiva Provincial y del Secretario General, Javier Alfonso Zendón. Carrizo de la Rivera acogía una cita con alta participación en la que el partido sentó las bases para crear un llamado Think Tank sobre el futuro de la provincia leonesa. Esto es un laboratorio de pensamiento para fomentar las oportunidades que ofrece cada municipio y la provincia a través de ideas progresistas, han dicho. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León impulsa en abril un congreso para estudiar la historia, conservación y valor como bien inmaterial de los pendones. Se celebrará del 11 al 13 con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los pendones como bienes materiales protagonistas de una tradición inmaterial, su tipología, su significado social y cultural y la divulgación de estas tradiciones en la sociedad actual. El Hospital Veterinario permitió a un grupo de residentes MIR de último año de 10 hospitales españoles entrenarse en cirugía vascular y endovascular utilizando modelos animales, maquetas y realidad virtual. El curso, eminentemente práctico, estuvo dedicado a la formación teórica e instrumental en las más avanzadas técnicas endovasculares de la especialidad, con técnicas que les han permitido una mayor verosimilitud. Vamos ya a la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en el Paseo de Salamanca, en José María Suárez González, en Fernández Ladreda, en la Avenida Peregrinos y en Gutiérrez Mellado. Una pausa enseguida, todo el deporte con Alessandro Maísta. BIOLEÓN TE AVANZA LOS DEPORTES Pues vamos ya con el deporte y victoria importante para la de Mar, Alessandro. Sí, hemos tenido un fin de cargado de mucho deporte, donde, por ejemplo, la de Mar ha dejado al público sin aliento con una victoria arrasadora sobre el Cuenca en el Palacio de los Deportes. Su defensa, imparable y en juegos rápidos, dejaron al Cuenca sin opciones desde el principio. A pesar de la lesión de un hombre clave, el Abanca de Mar continuó cosechando éxitos en un desempeño sólido en el Palacio de los Deportes de León, el cual ya es un fortín. El Ademar arrasa al Cuenca con una victoria contundente, 37-27. El equipo muestra un nivel de confianza y autoridad excepcional, liderados por un sobresaliente Carlos Álvaro. La defensa impenetrable y el juego rápido de Ademar dejan a Cuenca sin opciones, con un marcador de 29 al descanso. A pesar de las dificultades que enfrentan al jugar en el Palacio, con condiciones adversas, como el frío, la falta de una pared en el pabellón y la suciedad de la pista, la velocidad de Ademar es total y el equipo se ha lanzado hacia Europa con una fuerza imparable, encontrando en el Palacio de los Deportes su mayor fortaleza. Aunque el Municipal Leones no era sinónimo de fiabilidad en temporadas anteriores, el Ademar se ha habituado a la victoria en casa, de manera contundente. Más allá de simplemente ganar, el equipo destaca en la forma en que lo hace, vapuleando a sus rivales. De las siete victorias en casa, cinco han sido por más de diez goles de diferencia, demostrando así su autoridad en el Palacio. Y la cultural leonesa empató sin goles frente a los Asuna Promesas en un partido equilibrado en el Tajonar, un campo maldito para los leoneses. Con este resultado suman diez jornadas sin victoria, manteniéndose en la sexta posición del grupo 1 de la Primera Federación, con 45 puntos a 5 puntos del playoff. A pesar de la falta de eficacia en el ataque, la cultural se aferra a la gran primera vuelta, mientras que sus rivales directos, Ponferradina y Nastix, sufrieron derrotas. Raúl Llosa sigue confiando en la fortaleza interna del equipo y cree que solo necesitan una victoria para cambiar la situación. Sin embargo, la urgente necesidad de puntos es evidente y el equipo deberá enfrentarse a los próximos partidos con determinación y optimismo para recuperar el buen rumbo del equipo. Hemos hecho méritos para ganar, hemos dominado todo el partido, creo que el equipo ha realizado el plan de partido donde quería, pero es verdad que no hemos estado acertados quizá en el último cuarto, en el último pase, en el último remate, y por eso no hemos tenido tantas ocasiones. Estamos fuertes moralmente, anímicamente, para ser capaces de conseguir esa victoria y a partir de ahí darle la vuelta a la situación. El tiempo va a ser clave estos días, sobre todo para quien quiera disfrutar de las procesiones, porque no solo se esperan lluvias, también frío y nieve. Desde las 8 de esta tarde hay un aviso amarillo en la cordillera cantábrica porque la cota de nieve se espera baja esta próxima madrugada a los 600 metros. Se van a desplomar los termómetros, las máximas no superarán los 13 grados y las mínimas caerán hasta los menos 3. Mañana será una jornada de martes de cielos nubosos, probables lluvias y chubascos débiles localmente moderados, más frecuentes, sobre todo a partir de la tarde, en la segunda mitad del día. A cielo, miran los papones leoneses, las cofradías, esperando que la lluvia respete los cortejos. Va a ser complicado esta tarde. A partir de las 8 saldrán las primeras procesiones. De momento hoy nos espera lluvia. Nos vamos a despedir con algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado ya la Semana Santa de León en estas primeras jornadas. Continúa la información en Castilla y León Televisión. Pasen feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!